¿Quiénes son los que dicen que mi hierba hace mal? ¿Quiénes son? Hablando sin saber pa' variar ¿Quiénes son los que dicen que debe ser ilegal? ¿Quiénes son? Prohibiéndote de lo natural ¿Quiénes son los que dicen que mi hierba hace mal? ¿Quiénes son? Hablando sin saber pa' variar ¿Quiénes son los que dicen que debe ser ilegal? ¿Quiénes son? Hablan sin saber, sin siquiera haber fumado pa' ver ¿Qué meditación podían tener? Dicen que hace mal, que te va a perjudicar Es un bombo clap Y el tabaco sí que es legal Siento que ese es el que enferma Y vendiendo cigarrillos Si legalizaron mi bendita hierba Y ahora me puedo dar cuenta Que la sanación está en la ganja Y es por eso que la tienen escondida Y hasta te alerta, despierta No dejes que una planta en algo malo se convierta Su verdad no es cierta Ante Ayana y su máscara fue descubierta Ayana y sabe pa' qué es la hierba ¿Y quiénes son? Los que dicen que mi hierba hace mal ¿Quiénes son? Hablando sin saber pa' variar ¿Quiénes son? Los que dicen que debe ser ilegal ¿Quiénes son? Prohibiéndote de lo natural Propaganda de guerra contra las drogas Luego contradicen la misma Con un letrero que el cigarro promociona Adivina cuál te hace mal Mi fruto bendito O tu pucho de alquitrán Pues desconocen lo que es natural Lo que dicen en la tele Se lo tragan sin preguntar Babilón no quiere que fumegan ya Pero nadie va a prohibirme de lo que ha creado ya Pues la planta santa está pa' meditar Y pa' tantas cosas más que no podría parar de cantar Legal o ilegal Fumo igual Por lo que ellos dicen No me dejo influenciar ¿Quiénes son? Los que dicen que mi hierba hace mal ¿Quiénes son? Hablando sin saber pa' variar ¿Quiénes son? Los que dicen que debe ser ilegal ¿Quiénes son? Prohibiéndote de lo natural ¿Quiénes son? Los que dicen que mi hierba hace mal ¿Quiénes son? Hablando sin saber pa' variar ¿Quiénes son? Los que dicen que debe ser ilegal ¿Quiénes son? ¿Quiénes son?